Las personas tienen que tener herramientas y posibilidades de crecer y este evento creemos que es esa forma de empezar a caminar esos pasos. Learning, hiring, marketing and sell. Son los cuatro principales pilares, pilares esenciales para cualquier negocio, para cualquier construcción de pymes hasta grandes corporaciones. Es muy importante porque nos ayuda a conocer una serie de plataformas en la era digital que son el Twitter, Facebook, Instagram, que muchas veces pensamos que son para uso personal cuando en realidad son una herramienta muy importante para nuestras pequeñas empresas. Sabemos que todos los días la República Dominicana está hablando en Twitter y está teniendo una conversación y es un espejo de lo que está hablando la gente en este momento. Porque la parte de tecnología, el uso de todas las herramientas tecnológicas para impulsar los negocios hoy es muy necesario. Bajo el título Generando Negocios en la Era Digital, esta nueva edición del Foro Empresarial Impulsa les invita a conocer con mayor profundidad las múltiples ventajas que ofrece el uso estratégico de los negocios de las redes sociales en sus actividades de negocios. La verdad para nosotros los nuevos emprendedores es muy importante, muy interesante aprovechar este tipo de plataformas para ampliar nuestro conocimiento y poder dirigir nuestra información y nuestros productos justamente a los clientes que necesitamos. Es bastante consistente. Gracias. 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 Gracias.